Los familiares de una de las dos adolescentes que murió ahogada en Madrid, España, piden a las autoridades la repatriación de los cuerpos. El abuelo de una de las jóvenes estima que este jueves llegue a nuestro país el cadáver de su nieta para poder darle cristiana sepultura. Un hecho que luta a dos familias y bajo la incertidumbre, ¿qué día exactamente podrán dar el último adiós? Se trata de la muerte de las dos adolescentes ecuatorianas, hecho ocurrido en Madrid, España, el pasado domingo en la localidad de Valmayor. Mientras nadaban en esta localidad, el exceso fue confirmado luego de varias horas de búsqueda, cuando fueron hallados los cadáveres. Ahora la familia de una de las compatriotas fallecidas que vive en Oyaquil pide que la repatriación sea pronto. Nosotros lo que pedimos es que nos las traigan, por favor, queremos que nos las traigan, y la comunidad también pide lo mismo, que nos las traigan. Y eso es lo que queremos nosotros. ¿Qué les han dicho? ¿Cuánto tiempo tardará esto? Pues posiblemente tiene que ser de jueves a viernes. ¿Qué se conoce de lo que pasó? ¿Sabían nadar los menores? No, no sabía. Según el abuelo de una de las menores muertas en España, la situación económica de sus otros familiares que viven en el país ibérico es crítica, por lo que también pide ayuda. Y a total que nosotros no sabemos nada, porque principalmente mi hija no podemos conversar con ella porque está inconsciente, la tienen hospitalizada también, dice. Mi yerno también está consciente. No se le distingue casi nada lo que él habla. Necesitan la ayuda económica. Claro, necesitan ayuda económica. Más que él no tiene trabajo. Por ahora se espera que uno de los cuerpos sea repatriado a Oyaquil, lugar donde se encuentra el padre de una de las fallecidas. Aunque son oriundos de Esmeraldas, Gilenio Plaza, Telegrama Noticias.